Misteriosos senderos, increíble vista, tierra de grandes historias, esto y mucho más en nuestro siguiente destino. Sean todos bienvenidos a un programa más, nos encontramos en la isla de Flores Petén, nuestro siguiente destino, el Mirador del Rey Canelo. Gracias por ver el video. Su visita puede realizarla de la isla de Flores hacia San Miguel y hacer un recorrido caminando de 30 a 40 minutos. Su segunda vía es a través de lancha con un costo de 200 quetzales y puede disfrutar de su emocionante recorrido. Nuestros invitados especiales que le dan el realce a cada uno de los destinos. Para ello nos acompaña uno de los lancheros más reconocidos de la región. Actualmente vivo en las playas del Mirador del Rey Canelo, pero no había nada de caminos, un senderito nada más. Conducíamos a los turistas aventureros que vinieron hace ya más de 30 años, subíamos por un senderito hacia el Mirador, solo a tomar fotos y nada más les ofrecíamos porque no teníamos nada que ofrecerle al turista. No había centros turísticos bien adecuados como hasta hoy día. Cuando comenzó el turismo aquí, pues yo no trabajaba todavía con lancha, solamente canoa impulsadas por motores pequeños de 3 y 6 caballos de fuerza. Cada vez que había verano, venían los incendios y destruían todos los alrededores del Mirador, quedaba todo dañado. Y así transcurrían los años hasta que en el tiempo del FIDE fue que el coronel Armando Villagrán Rivas tuvo esa visión de construir los centros turísticos que se conocen actualmente. Ofrecemos esos paseos a todo visitante para que conozcan nuestra bella tierra, Petén. ¡Suscríbete al canal! 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 Al bajar de la lancha, realizas un recorrido cuesta arriba de aproximadamente 10 minutos. Las ruinas datan del periodo clásico y en su mayoría están cubiertas con vegetación. Algunas estelas han sido recuperadas, pero muchas de las estructuras continúan siendo excavadas. Este recorrido te hace conectarte con la naturaleza y así poder disfrutar de su amplia flora y sus hermosos paisajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Acaam. ¿Cuál es la invitación que ustedes le harían a las personas? A las personas, tanto extranjeras como nacionales, los invitamos a que conozcan este hermoso lugar, que es nuestro patrimonio, como lo es el Mirador del Rey Canec, que aquí se admira bien todo lo que es el área central, invitamos de allá a los extranjeros y nacionales. Les invitamos a que vengan a disfrutar el Mirador del Rey Canec, hay donde nadar, hay bosque y hay paisaje. Y con esto finalizamos nuestro viaje hacia el Mirador del Rey Canec. Nos vemos en un próximo destino más para Demole Viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si visitas el Mirador del Rey Canec, no te puedes ir sin disfrutar de la magia de sus atardeceres. Puedes hacerlo desde el lugar o desde la isla de Flores Petén. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y estar al pendiente de todos nuestros viajes. ¡Nos vemos en la próxima!